Verte en Marbella, ¿qué onda? ¿Le gusta el rol ahí que le estoy mandando? En realidad hago todo lo mismo. Vos fijate. Pero bueno, yo me estallo. Y eso que todavía no encontré ahí, tipo, un compa y eso. Uh, encima como, ¿sabés qué? Hay que conseguir auto y otro monitor, guacho. ¿Por qué flasheamos con este? Porque no tengo que ponerlo de eso. Y no puedo ver las aletas, bro. Siempre estamos en la villa, chico ardilla. Sarai, gracias por el sub, mi reina. Bueno, vamos a mandarle cumbia. Voy a sacar la cámara porque... O no, no la saco. La dejo un ratito, ¿no? No, me la conté que soy Michael Wazowski. Ahí estoy, pa. Ahí está. Amigo, no puede ser tan facha. Ya, repetía lo mismo. Che. Me quedé en el medio de la Narnia igual, ¿eh? Eh, compá. Uy, la concha de tu madre. ¿Qué haces? Gordo canadiense, vení pa' acá. Che, me decía que apreté la E, ¿pa' qué podía apretar la E? Vamos, vamos, los pibes. Eh, eh, eh. Ah, bien pillo, gato, ¿eh? No te regalé. Che, amigo, ¿no sabe dónde hay un Uber? Anda la concha de tu madre, entonces. Si no sabe. Este pensá que vos a mí me vas a decir que no. Uh, está en rojo. Tengo que parar. Si está en rojo, paro. Uy, mirá vos, amigo, no te lo puedo creer, boludo. No te lo puedo creer. ¿Qué aprendimos hoy, amigos? Que nunca hay que parar en un semáforo en rojo. Siempre le he mandado un cierto puncho a todas las viejas que se crucen en el medio. Mirá vos, boludo, cómo vengo a morir. Yo que era un hombre de bien, boludo. Un tipo honesto y gentil. Uh, decime que este me ayuda. No me la conté que este es un héroe. No me la conté que es mi ángel guardián, che. Vamos, no voy a perder la faca. Amigo, duré dos minutos, qué carajo. Ah, este me chocó. ¿Este es el que me chocó? Bueno, igual no importa, porque si me chocó me está salvando. Así que como que no hizo nada, ¿entendés? Porque se mandó una cagada y le dio sus cagadas. Entonces está todo peor. Qué hijo de puta, cómo voy a frenar en un semáforo en rojo. Sigue despretando y me entra tranquilo en la villa. Permiso para el febre. Sí, cual es ya. Madre mía, esto de encontrarse mapaches por el camino. Puta, qué pareja. Oye, chaval, igual estás un poco inconsciente. Quiero que te enteres, pero que ya siento muchísimo lo que ha acontecido. Aquí hay un montón que hablan corto en ese idioma. ¿Qué idioma es, boludo? Disculpe, pedí eso por febre, aquí ya. Es que va a tener miedo. Pero, ¿y qué le ha pasado a ese chiquillo? Míralo cómo va. Digamos que lo atropellé un poco, aquí ya. Ah, me atropelló este. Ay, pobre tico, su madre. Cuando se entere, pobre tica. Qué disgusto tan grande. ¿Vos se puede aquí a colocar la silla? Porque yo me toco marchando. Me tiene que ser más presa. Oh, qué onda, compa. Uy, no, pará. Plasé. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Eh, apreté la E y no pasó nada. ¿Qué onda, amigo? ¿Me movié? Eh, loco, ayúdenme, loco. Estoy muerto. ¿Cómo era? Auxilio. Me desmayo. ¿Cómo es esto? No, no, auxilio no. ¿Cómo hablo en el chat? Estoy en el hospital, pero no puedo revivir. ¿Qué onda? La X. No, no, no estoy apretando la X, pero... Yo no me levanto. Chicodilla. No, no, ya le estoy dando la X, amigo, pero no me levanto. Ya fue, aprieto la E o no. ¿Vos decís que estoy bogeado? No, ya sé que está muerto. Ya sé que estoy muerto, pero pensé que apretando ahí me revivía. Ya fue, aprieto la E ahora en 18 segundos. No, ya no fue. Uh, amigo, no sé si me donaron, me suscribieron, pero escuché la alerta y algo es. Así que gracias. Tía. A vete, si me ayuda. Ah, ahí está. Ah, sí. Uh, qué onda, copa. Aunque, le explico, se despertó vos en el hospital, yo la encontré tirado en una carretera, alguien la atropelló, algún hijo de puta, y yo la traje para aquí, ¿ok? Uh, hijo de puta, no sabe quién era, el que me chocó. Me gustaría de verdad para partir los dientes con mi capoeira, ¿qué? Ah, me cago en la puta, tío. Sí, ah, ¿quiere vos un que le dé transporte o tiene vos el coche listo? No, no tengo nada. Igual, ¿por qué estoy rengo? Si me acabo de despertar, loco, tanto me va a doler el choque, ni que me hubiese roto mi hueso. Ah, yo te quiero, a vos te conozco. ¿Qué pasa ahí? Aparte de mi coche, tio de puta. Eh, aparte de tu coche. ¿Qué pasa, amnésias? No, what? Un tic, un tic, perdón, perdón, perdón. Eh, calma. Sí, ¿qué pasa, amnésias? Aparte de mi coche, el meu vehículo aquí. Uh. ¿Qué tal, amnésias? Yo que voy a hacer caso de no saber, te reparte piña como un loco. Yo sé hacer capoeira, recorda, eh. No, no, yo me voy, solo quería saludar a amnésias. Aparte, amnésias. No te preocupes, que sabrás de mí pronto, ya lo verás. Uh, bien ahí, picante el amnésias. ¿Por qué te llamás amnésias? ¿Vos no te acordás de nada, loco? Sube al coche, suba al coche. Está bien, loco, me subo. Está todo piola. Eh, pará, ¿qué es esto? Tenía una mancha de sangre acá en el capó. Cuidado, cuidado. ¿Qué atropellaste? Mariano, abrázame, dame un abrazo. Me cargué un mapache mientras que venía para aquí. Un mapache, ah, pero era grande el mapache. Mirá esa mancha, es gigante. Era gigantesco. Porque tú piensas que cuando te cogí a ti del suelo, ¿ok? Tú tienes que venir volando, ¿eh? Mira, 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 mira. Ok, y en el camino, chocarte un mapache. Eso. Qué mapache, hijo de puta, ¿eh? Siempre se andan cruzando como unos chupapenes, amigo. Bien ahí, hay que matarlos a todos. Uh, mirá a Stephen Hawking. Le pido una foto a Stephen Hawking. Te dejo, ¿quieres? Aquí. No, no, le pido una foto y me subo. No, pues si los coyes, voy a estar aquí del taxista. No me fodes. Ah, bueno, bueno, vamos, vamos, vamos. Pasa que se sabe la teoría de la relatoriedad, mi ídolo. ¿Entendés? ¿Vos eres de Argentina, verdad, aquí? Más vale, Argentina, pa, en la casa. Aguante, boquita, lo más grande que hay. Dieguito Maradona. Oye, no sabes lo que me gusta escuchar, dice, ¿eh? ¿Y vos de dónde sos? Por ese acento calculo que sos de Perú. ¿O no? Bueno, no, no, soy de Brasil, de Portugal. Ah, de Brasil. Eso, eso. Pues nada, de verdad, es un placer porque me encantan los argentinos. Es la piroca. Muchas gracias. Sí, alta piroca tengo. No la viste todavía. Después te la muestro. Vamos, los pibes. Mira, como dos metros. Oye, tú, araña. ¿Qué quieres? Ya, acá. No tienes ni idea de hacer bloqueos, tío. Le pido a mi hermano por tu culpa. Eh, ¿qué le haces a mi amigo araña, gato? ¡No jodan! Eh, puto. Bueno, le dejo aquí entonces. ¿Qué quieres? Está bien, está bien. Dejame acá, pero pará. ¿No sabés dónde puedo conseguir un vehículo a oferta? Porque estoy a nada, viste. Estoy como medio desnudo en la ciudad. Toma. No tenés ahí el point, vos, para conseguirme un vehículo automotriz. Uno que te flama, viste. Vos sabés, que vayas ahí con mi facha. Mirá la facha que tengo. ¿Soy fachero o no soy fachero? Lo que necesitas, tomando un poco de dinero, y lo que necesitas es lo siguiente, ok? Escúchame, lo que necesitas es conseguir dinero y comprarlo en un concesionario, eh. Mientras tanto te puedes pasar en taxi, que es gratis, eh. Perfecto, voy a hacer eso. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, mi ídolo? O mi nombre, oh... Mamma, mamá, mamá, un placer. Ok. No, mi nombre es Adalberto, no es... ¿Eh? Mi nombre es Adalberto. 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 Adalberto, como jugador de Sevilla. Bueno, te voy a decir Jorge. ¿Todo bien? Sí, bien. Te llamaré Jorge. Ok. Nos vemos, Jorge. Gracias. Nos vemos. Uy, no tengo coche. ¿Qué quiero sacar? Alto nombre de mierda, tenía amigo. ¿Qué te pensás que le andas diciendo a Adalberto? Bueno, loco. No sé para qué me dejo ahí igual. Yo quería ir con Stephen Hawking para que me enseñe un poco de la teoría de la relatividad. Te llamaré Jorge Junior. Ven ahí, me bro, del ratatatá. ¿Qué onda esa motora? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo respiro la voz, compa. Todo bien. Necesito la ayuda. Y necesito ahí conseguir, no sé, algo de transporte. ¿Vos no tenés ahí un point? Cuando haya unos autitos con la puerta medio floja, guiño, guiño. Pues cualquier vehículo que encuentre en el parking atrás, te puedo llevar si quieres. Si me llevás, te pusiste la 10, mi ídolo. ¿O sabés qué? ¡Abogaro! Dígame. ¿Me puedes seguir, abogaro? Sí, sí, por supuesto. El abogaro. Es que tengo que ir con Garo. Iba a decir lo mismo, pero pensé que eras chino y que en China no llegaba ese chiste, mi rey. Sí, soy japonés, japonés, chiste de eso, sí. No me la conté. Mira este bere, ¿eh? Mira este bere. Escuchá. Mira este. El bere. El bere. El bere. El bere, ¿te qué canta? El bere, ¿te qué canta? El bere putamare. El bere putamare, ¿eh? De la concha de la lora. Vamos a buscarlo. Sí, de la concha de la lora. Che, ¿cómo te llamas, cagas agua? Soy Ryu. Soy Ryu. Ryu, Ryu, sí. Te llamaré Kunlao. Llévame como quiera. Nos vemos, rey. Yo soy Pete. Apellido o corte. Te voy a llamar perorosa. Perfecto, mi rey. Nos estamos entendiendo. Eh, abogaro. ¡Ato que mi rey! Abogaro. Una cera, dígame, colegre. Mi papá está preso. Dígame. Mi mamá también. Y mi abuelo murió en la cárcel. ¿Usted puede ayudar a alguno? Ya que es abogado, tiene que saber algo de leyes. Sí, por supuesto, por supuesto, colegre. A mi papá lo metieron preso por una pelotudez. Sí, están en esa cárcel. ¿Por qué lo metieron preso, ah? No, una estupidez. Prendió fuego al hospital, asesinó cinco niños y atropelló a cinco enseños. Después entró a un colegio y disparó a sangre fría. Una estupidez. Joder, si es que... Mirotcias, mirotcias. ¿Cómo ponerme a ser eso por eso si no es nada? No es nada, amigo. Yo le dije a la policía, che, loco, dale. Hay gente que hace cosas peores. Hay gente que tira basura en la calle, le digo. Sin lugar a dudas, ecoterrorista. ¡O la tira cigarro a la calle! Claro, exacto, exacto. Yo le dije, pero bueno, parece que lo entienden. Pero está bien, loco. 27 años le dieron. Pero bueno, cuando usted pueda ayudarme, abogado, yo lo llamo. Por supuesto, caballero, y apunte mi número. De una. A ver cómo es tu número, abogado. Porque sirve siempre un abogado. ¿Viste? Para, tenelo acá colgado. Bueno, no siempre soy abogado. También soluciono problemas, ¿eh? Ah, ¿sí? Uh, yo tengo un problema. ¿Qué problema? Necesito un abogado. Ah, bueno, perfecto. Es que tengo aquí colgado. Muy bien, el chino, ¿eh? Me gusta el chino. Claro. ¿Sabes por qué? Porque este chino me animé. Eso me gusta. Che. Aquí tiene el número, caballero. Te agendo como abogado. ¿Cómo? Es que tengo aquí colgado. Creo que después de cuatro veces ya deja de tener gracia. Es verdad. Enzo Maquiadelli, caballero. Enzo Maquiadelli. ¡Tengo aquí colgado! ¿Es un Maquiadelli? Sí, correcto. Y el número es... Contra hermana no es una peli. ¡Oh! ¡Oh, la peli! Mentira. No, no te enojé, abogado. No, me la conté. Es que tengo aquí colgado. Chistecito amistoso, rey. Perfecto. ¿Cómo es tu número? El número es... Uno, cinco, nueve, dúo, nueve. No rimes nada con nueve. ¡Por escuro se te mueve! Si entendí es uno, cinco, nueve, dúo, nueve. Sí, correcto, correcto. Se me para y se me mueve. ¡Pumba! ¡Me fui! ¡Eh, Chino! ¡No, no me acoches! No, ahora no robo. Ahora voy con vos para todos lados porque... Vos tenés futuro en la rima. Sí, al toque, miréis. Al toque, Roque. ¡Eh, abogado! Me estoy reclanteando el haberle defendido, ¿eh? Muchas gracias, abogado. Sí, adiós, abogado. Adiós, abogado. No hay problema, prego, prego. Prego, prego. Cuídense, cuídense. Nos vemos, nos vemos. Totalmente. Hasta luego, abogado. Buen día, chao. ¿Qué tengo acá colgado? Escuchaba. Vamos a ir a... Vamos a ir a pa' que hay de fiesta. Sí, dime. Vamos a una fiesta, vamos a una jodita, pero yo tengo que buscar gente conocida ahí para que me ofrezcan un trabajo porque tengo menos plata que tu papá, chino. Y eso que tu papá... ¡Pare, por irme a donde te llevo! ¡Che! Tengo varios. No sé, donde vos quieras, donde vos quieras. Yo soy nuevo, no entiendo nada. Llevame donde viste tu corazón. ¡Pero dónde quieres ir! ¡Dónde... ¡Pare! Por donde viste el corazón. ¡Corea y anandés, Quirotá! ¡Upa! Che, chino, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas vos? ¡Soy Riu! Riu, te llamaré Lisa Jr. ¿Qué te parece? ¿Y tú cómo te llamas? Yo Pete. Pues te llamaré... Rasta Rosara. ¡Uf! Me encanta ese nombre. ¡Che! ¡Pará! Me quiero hacer un tatuaje. ¿No me sé un día? ¡Ya! ¡Joder, mi rey! ¡Vamos, vamos! ¡Tatuaje, te doy tatuaje aquí! ¡Mira! ¡Toma! ¡Tamos acá nomás! ¡Listo! ¡José María Listor! ¡Corea! A ver... ¡Le mandamos cumbia! ¡De una! ¡Pero salgo muy facha! ¡No te va a cegar, gato! ¡Nada! ¡Pará, pará! ¡Pero cómo mierda! Tatuaje en la capocha Tatuaje en el cuello No, no tengo suficiente dinero Anda, quita la concha de tu madre Bueno, algo es algo Me hice uno solo porque no tengo plata ¡Ja, ja! ¡Espera, espera! ¡Te puedo solucionar problemas! No me la conté que vos andas con mucho dinero No, bueno, normal Espera, te puedo ayudar en eso No preocupes Me la dime, bro ¡Vale! Vamos, tú seguro Te voy a ayudar con problemas Sí, por eso la tatuaje era importante Claro Los tatuajes son muy importantes, olvídate Sí Tatuarse es como comer una naranja Tatuarse es como comerse un coño Es como comerse una buena polla A ver Pero asegura que, no tarot Vamos a mover ¿Qué onda ese bate chino? Vos no serás un chino loco, ¿no? Sí, bueno A veces se me dan ataques De eso, coro ¡Vaya! Vale 2.000 ¡Toma! Estoy en cero en el banco, loco Así que Dependo de... ¡Mira, toma! ¡Toma! A ver, ¿qué? Escuchá, Duquen Toma ¿Qué me estás dando? A ver, a ver ¡Ey! Tremendo transazo vos, chino ¿Qué onda? Está vendiendo una banda de droga Toma, y te voy a dar ahí Y te voy a dar un puchito Eso me lo querido Chino, te pusiste la 23 Entonces, bancame que guardo un toque de plata Para no perder todo Sí, claro Por lo de mil putas No problema No problema No vamos entendiendo, Chinópolis Espera ¿Tienes comida y toro? A ver Sí, sí, sí Tengo algo Poco, pero tengo Vale Vale, toma Te voy a dar esto ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Toma Cajita de puchito Oh, listo Para morir más fácilmente Y toma, mechero Mechero Para que hiciera puchito Oh, listo Chino, listo A ver Ahora sí Vamos a tatuarnos hasta la happy Sí, dime ¿Qué pasó? Porque estoy aquí ahora con Estoy aquí ahora con Estoy aquí ahora con mi amigo nuevo De el aras hasta las aras Sí, he conocido un amigo Al toque, mirei Al toque, Roque ¿Quién es esa? Para la izquierda Me tatúo en un segundo Vos sabés, chabón Yo lo conozco ¿Quién es sexo esa? Upa Escuché la palabra sexo ¿Quién es sexo? Me la conté, Inés Pregúntale si quieres eso Si quieres eso voy Si no querés en poscora Qué capo el chino, amigo La concha de su madre Nada de ser chino Ah, na, 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 na Uy, ese va Le hace, recagaba todo el PJ Este me lo pongo Púmbate A ver, a ver ¿Qué otro me pongo? ¿Qué otro me pongo? ¿Pero cómo mierda Cambio la cámara, amigo? Ah, mirá Boston Ah, ahí está Uh, ojo Ojo Y eso Pumba Juega en la cara Picas Corona Una marihuana Una marihuana Hierba Ojo Juega una charita Me la tatúo Pumba Marca de beso No, ese no juega Ojo Un grafiti en la frente No, ya muy Muy hijo de pinta Ese juega Pero ahí es negro El trébol El trébol juega Uh, mirá el pelo Ojo Este va No, amigo Esto está flama No, gato ¿Qué onda esto? ¿Juega una banda o no? Este El de espiral Juega una banda O este Uh, no Tanto repiola O este ¡Hostia! ¡Lo que tiene! ¡Las para! ¿Te lo puedes ver El tatuaje de las para ¿O no? Más vale Que sí Chinópolis Pará, pará Chinó, pará Ahí es Pumba, pumba Ahí está Necesita la llora Cabeza Avisa si necesita llora Uh, la araña La araña que te engaña Y una araña juega Y en el cuello algo va A ver, a ver Ojo Y te juega Y te juega Pumba Ese juega también Uh, ese no sé si juega Uh, ese va Una AK-47 juega Ah, jugaba todo Y acá no me hice nada ¿No? Uh, ese juega Listo Corona Yo soy trapa Amigo Me tengo que tatuar Toda la cabeza ¿Juega ese también? No, mucho ya ¿No? Ya me cago Me cago ahí Pobre chino Loco Para, para Me hago un tatuaje Ma y me voy Porque el chino Me está esperando acá Como un loco Y no puedo ni hablar Vamos a mandarle cumbia Había uno Que estaba bueno Este Este juega Como loco Listo chino ¿Qué te parece? Estoy re escrachado Ahora sí soy real trapo No, calle Calle A ver, quítate Déjame ver el tatuaje Quítate No, no, la cara La cara, la cara A ver No, no Jure Mirá Pumba Ahora sí De puta madre Me respeto chino Vos sabés que sí Ahora sí Upa Estoy turbias Ahora ¿Qué más necesitan ahora? Nada más chino Ahora necesito Una buena puta Vale ¿Quieres puta? Vamos a ver a chica Ahora que no enseñe el conio Olvídate que sí Mi príncipe Espera Que tiro de contacto Arrancamos pa'l carajo Puñeta A ver Espera Dale Loco Dale Sero no está Mala ubicación Ah vale Espera Que me lo había dicho Que se me olvidaron Mira Dile a la rusa Que quiero verle el coño ahora Decirle a la rusa Que quiere una turca Sí Voy a ir Con el mejor amigo Que conocieron Si urano Obre ese Te va a caer muy bien A toque Mirei Olvídate Decirle que ando refirrado Que tengo alta gacha Bueno ve Como tú ninguno No te pongas ceroso Jure Venga Hasta luego Jure puta Tengo mensajes Vámonos 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda huérfano? Vale Vámonos Vámonos a ver Coño de tía ¿Quién era este amigo Cosito? Uy No sé quién era Yo soy Juan El mecánico ¿Dónde está mi premio? Un si pasa pasa Ah El cosito es Kenai 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 Kenalbandian Vamos ATR Perro Cumbia Cajetea La piola Gato No guarda Upa ¿A dónde estamos arrancando? Tranquilo ATR Cumbia Cajetea Vámonos 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 ¿Aquí hay un gimnasio de puta madre? No Confía que no Conmigo está la samba Perfecto chino Te cojo Este es el gimnasio de la ciudad Viene ahí que tenés barbijo chino Yo me tengo que comprar uno Claro Sí Porque mirá Te cuento una cosa ¿Qué? Como no te pongas Como no te pongas La mascarilla Del virus El musiólogo Te entra en el organismo Y se te encojan Las pones Olvidate Sí Sí A mi abuelo La agarró Y palmó Es un hijo de puta El caso Es que se te ponen Coge las poras Hola buenas tardes Te voy a decir dos cosillas La primera La primera Yo te voy a pedir Por favor Con toda la educación Que no te acerques a mi piolín A ver ¿Quién es tu piolín? Mi motillo Mi motillo amarilla Fosforito Ah ¿Qué gracioso nombre? Piolín 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 Esto es una C90 Acá fue tu madre Llego a tiempo ¿Cómo? Uuuh Tu madre llegó a tiempo Digo ¿Cómo le va a decir eso A la mamá de chino A la señora Cagazagua? Toma Poscuro Uy Se repicó para chino Pero cuidado Que Emi no tiene culpa Sin bate Sin mierda Sí, con el bate Claro Sí también Menudo cobardes Las armas están para usarse Emi ¿Estás bien? Sí, estoy bien Bueno chino Confío en Moku Un lado Observando las estrellas Ojo con el chino Que anda re loco Estuvo preso Tengo Doraemon Me subo aquí y me voy Oros Se me va la cabeza Se le vuelve a tocar la violín El chino Ah, tener fiesta ahora Es verdad No, no, señorita No, no, señorita Yo he venido a que me enseñe el coño Que me dijiste que me iban a enseñar el coño Que el tío más machista De verdad No soy caballero Como yo Tú me dijiste que me iban a enseñar el coño Yo te decir como tener coño No, no, no Yo decir como tener No ver No, me ha engañado Me ha engañado Soy japonés No soy gilipora Tú me dijiste que me iban a enseñar el coño A ver, si eres japonés A lo mejor Así te digo un poco Para lo que te quería decir Porque una rusa Y un japonés Para ti de eso Está complicado Es verdad Por ese que confura A tu mamá No Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso Yo te entierro A doble S ¿Qué te ha pasado Que pareces un zombie? Yo no parecun zombie Yo soy un real trapper Ídolo ¿Entendés? Yo ando haciendo Es que te veo lleno de sangre ¿A mí? Tener que bañar Bañar Sí Sí, sí Tener que bañar Tienes que echarte Bueno, mejor entonces Para que la gente me tema Cuando me vea ¿Qué pasar? Oh, Dios mío Cuidado ¿Qué? ¿Qué pasó? Pinchar ruedas ¡Mijores putas! ¿Qué pasó? Chinito, ven Vale La mano derecha Ah, que tú tienes otra Vale, era para ver si era la misma que la mía Sí, misma marca Sí, la misma marca Vamos, vamos Sí, misma marca ¿La ha pillado el Wharton? Sí, la misma marca, verás ¿Cuánto te han cobrado? A mí me han cobrado 15 pavos Sí, pues a mí me han cobrado 10 Estoy vendiendo rifa, loco Estoy vendiendo unas rifas Unos numeritos Estoy sorteando Estoy sorteando una paliza Cuírate, cuírate ¿Una qué? Una paliza Una paliza Igualmente, carayos Estoy vendiendo gente A la gente una rifa A mil dólares ¿Pero por qué llamar chino si ser japonés? A la noche decimos que el ganador Y el ganador se gana una paliza ¿Eres japonés? No me interesa ¿No? ¿Estás seguro? No, no, no Hay que doy muy buenas palizas Mira No, no me interesa No me interesa Estoy muy bien como estoy Mira, mira, corrente ¿What? ¡Ojo! Me reparo, hermano ¿Estás seguro que no? ¡Chepo, mira esto! Cuidado, 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 eh Madre mía, hemos visto bate Cuchillo A ver qué de ahora ¡Socura yo! Para, que el chino Creo que sabe un poco más ¿Estás seguro? ¿Nadie quiere comprar una rifa? Se anda sorteando una paliza Del lombro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Madre mía, qué patadas giratorias ¡Rifas es qué? ¡Waah! ¡Joder! ¿La rifa es qué? ¿La rifa es qué? ¡Rifa! O sea, vos me das mil pesos Y yo te doy un numerito Y a la noche se dice Quién ganó el sorteo Y el que ganó el sorteo Se gana tremenda paliza De mi parte ¡Joder! Pero esa rifa No me convence a mí, ¿eh? No, ¿cómo que no, amigo? O sea, es un honor Que yo te meta una paliza ¡Tenía mierda de rifa! Te meto una hostia Que te reviento, tío ¿Por qué hablar así de raro? No lo sé No sé, ni idea ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Cómo andás en casa, eh? ¿Tenés novio? Pues, no Eh, ¿pero eso es tu novio? No ¿Y yo puedo ser tu novio? Ir viendo, japonés Ir viendo Ey, yo puedo ser novio de él Podés, podés Tú eres, tú eres sí Me gusta el color ¿Quién es mi novio? Que tenemos a mi ídolo A mí me gustan tus labios A mí me gustan los labios de ella Esos A mí me gustan los labios de abajo Pues a intentar A mí también gustar labios de abajo míos ¡Eh! ¿Parece, señores, que estar todos de acuerdo? Perdón, perdón Perdón, perdón, me pongo loco Y entonces a repartir Y no paro Felices los cuatro Felices los cuatro Tranquila, tranquila No estén nerviosos Cucha, podríamos ser un cuarteto Olvídate Eh, miren, miren Creemos que demasiado rabos para mí Yo puedo hacer una cosa Yo puedo hacer una cosa Yo ahora Saco una navaja Y le obligo a todas Que me chupen la pija ¿Qué les parece? Joda Ah, no hace falta que me obligas Ahí voy Venga, bájate pa' todo Opa Se picó Vámonos, pibes Che, igual Estoy muy facha ¿Me vas a decir que no, guacha? ¿Me vas a decir que no, guacha? ¿Me vas a decir que no estoy fachero? No, no, que era broma Era broma ¿Me vas a decir que no soy súper guapo? Mirá, mirá mi ropa Mirá mi tatuaje O sea, salí de la cárcel hace poco Sí, mirá tatuaje, eres cara Es súper atractivo A ver A ver, nunca he follado con negro Así que no sé Ajá, lo que te perdé Me dicen que mi tercer pierna es más grande que las otras dos Bueno, típico fantasma A ver, no creer No creer eso posible Está bien, está bien Vení, vamos y te muestro Arre Che ¿Me prestás tu moto, chino? Claro Llévatela Pero vamos, vamos, vamos Porque ya está Estos dos Son Antisexos ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Nos vamos al morinillo o qué? Vamos a donde tú quieras No había que ir a pachar Bueno, vámonos a la cama ¿Pero los cuatro? No, tú y yo Vamos, chino, me gusta Hombre, pero de cuatro Está feo dejar a amigos No, no, pero Ellos pueden mirar Tú y yo a la cama Eh, chino ¿Vale el rollo Bolleur? No, me da igual Pero contaré que vengas conmigo a la cama Me da igual que miren Pero por favor ¡Qué broma! ¡Qué broma, Arubita! Al menos cita primero, ¿no? ¿Japonés? Sí, cita primero Vamos a ser o despacito Vamos a enamorarnos ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? A mí no me gusta mucho Como tú preguntar a vieja, coño No, no Yo no pregunto ya, Arubita Que te he conocido Eso se me ha ido de cabeza Eh, vamos a pachar Que había fiestas a las diez o qué ¡Sí! ¡Vamos a pachar! Se rompe la ropa Pero luego Luego otro tipo de fiesta, por favor Que lo social no me gusta Vale, yo te doy Luego de fiesta Al otro tipo Pero con barbijo, loco Acuérdense del barbijo Vamos, chico ¿Qué eres, conocí tú? Conduzco, conduzco Ah, no, no puedo Vale, te doy la ubicación Espera No, no puedo, no puedo La tengo que puentear Y ir al tefilón Vamos a manejar a vos Espera, espera, espera Te la haré jorancara ¡Espera, espera, espera, espera! Mira, Japo Me he quitado la camiseta Dentro del coche con ella No te pongas celoso, ¿eh? No, no me pongo celoso No pasa nada Dale, dale ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ir ahora Mira a ver si puede Ahí está Síguelo, síguelo Se fue re rápido ¿Qué onda este? Sigue recto Gira izquierda ahora Sigue recto para arriba Ahí está Lo veo, lo veo, lo veo Lo matamos Lo bajo y lo apuñalo Sí, tú apuñala, tío Y yo a la tía La apuñalo con mi pora Con la polla Sí Son esto, ¿no? Es la rubia cachora, ¿eh? No, tira para arriba No me pude ir No me jora Me la conté Me la conté No me la conté A nuestros hijos de pu Bueno, ¿dónde vamos entonces? ¿No te acordás Dónde dijo que era la jodita? ¿No te acordás Dónde era la jodita Mi ídolo ¿Dónde está la jodita? No te escucho, chino Sigue Te escucho, chinazo ¿Escucho ahora? Ahora sí Digo que siga ¿Me escucha? Sí, sí, sigo la ubicación Vale Sigue derecha No, no, no Te marco Sigue derecha Derecha ahora Derecha Sigue derecha Sigue Sigue derecha Sigue derecho Sigue, sigue Erecto Sigue Sigue Izquierda aquí Vale, Izquierda la siguiente Acá Y ahora izquierda otra vez Y ahí está, despachada La mejor discoteca de MAM Oficial, mil disculpas O sea, los cinco boletos, perdón Sí, claro Oficial, le puedo hacer una consultita Una ayuda más que una consultita Tenga cuidado con ese tipo Ese tipo me vendió una rifa y me cagó Así que ojo que lo va a estafar ¿Cómo? Será Joriro Che, y acá qué onda Upa, se picó Vale, apaga por aquí, lo requiera Vale, perfecto Perfecto Cuidado, ahí está, perfecto Qué onda los pibes Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien Eh, gordo Estamos de acuerdo Qué gordo, qué dices No, me confundí, mi miliculpa, mi ídolo Pasa, pasa Tía, vaya temazo que hay aquí dentro Buenas tardes Qué onda Vaya pedazo de fiesta, eres puta madre Eh, mira cómo la trae aquel De mí, de mí Eh, ruso, que te viene el del Boca, a ver Mi ma ¿Qué onda, abuelito? Te amo del Boca ¿Qué onda? ¿Qué tal, meu? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Ojo De puta madre Bueno, tatuajes, eso, loco ¿Te gustan los míos? ¿Qué es? Estoy tremendamente fachas, salí de la cárcel hace un año ¡Saca la fiesta, mierda, mierda, eso! Vamos, Basilio Lo he puesto el levante, bro A la fiesta, para la party Eh, bosquita Que haya foro limitado Aguante, aguante Aguante, River Aguante Que solo se puede entrar, pero salir no, coño Joder, la gente me está dando claustrofrobia River, sí, aguante Aguante, River, gato de mierda ¿Viste lo que te ha dicho el negrito? ¿Me vas a dejar que te diga eso? Yo no dije nada, amigo ¿Crees que nos rampamos la pera afuera? La concha de tu madre ¿Qué barbilla con River? Yo lo único que digo es que River se la come y Boca se la da ¿Clemente? En eso estamos de acuerdo Se la da, la cola se la da Boca Pelado, la concha de tu madre La concha de tu madre La peleaje de puta La seguridad aquí es una mierda, eh Y tú otra, plástico ¡Olé! Necesita el Boca a Boca, por favor, Lola El Boca a Boca, déselo Una pregunta ¿Cómo llamar al de Boca? ¿Al de Boca Junior, joder? ¿Quién tiene para activar la fiesta por acá, loco? Nadie tiene un toque de merca Eso es pepa boca, joder Nadie tiene droga Nadie tiene droga acá Mucha droga en cantidad Joder, gracias, pelo azul Vamos, campeón, levanta Necesita cerveza y fumar Las cotorras son una especie de invasora en la Comunidad de Madrid Sí ¿Qué onda este? Vale Eh, ¿de qué cuadro sos? ¿De qué cuadro sos? ¿Qué haces, boludo? ¿De chacarita? ¿Qué voy a hacer concha a tu hermana? Ah, sí, me imaginé, boludo Porque de Boca no hay nadie hoy en día, boludo Tipo de mierda Es más grande, peacho, el gato Es más grande el que tengo acá entre las piernas, boludo Y no de Boca Pero de Boca, tío ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eh, eh, ¿qué se va a pelear aquí, eh? Jalo de noctería Oficial, me ha hecho le voy a contar una cosa ¿Sabes por qué ves, no? Está todo perfecto, ¿no? ¿Sabes por qué este se me está haciendo el piola? Porque me quiso vender falopa ahí adentro de la fiesta Y yo le dije que no Está mintiendo, eh Cuidado, eh Está mintiendo, sí, mira cómo está todo ensangrentado, eh Vive, vive en una Que lo registre, ¿no, caballeros? No, no, por favor No, jodita Jodita Hola ¿Qué? What the fuck No, amigo ¿Qué? Parkour No eres tan malo desde ahí abajo, ¿verdad, idiota? Amigo, ¿qué carajo? No sé cómo hice Pero estoy acá ¿Qué hago? ¿Me tiro el palomita? No sé qué pasó Con el que te dijo Que te amaba Amigo, ¿qué mierda pasó? Uy, amigo Me acuerdo como si fuera ayer Cuando estaba En Dobux Cagándome a tiros en este techo Contra la gorra Uy, 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 uy Confía, confía Vamos, tú podés Mirá la de Kratos, te hago Me persigue la gorra Pumba Aeroventilas Pegué un Volkswagen Soy yo Ah, no tengo que pontear La concha de tu madre Uno hoy en día no puede robar Tranquilo, boludo Que ya se la quieren complicar Uy, amigo Me duele todo el cuerpo Boludo La concha No me logro Buscar en la guantera A ver Ah, mirá Se puede buscar en la guantera A ver, a ver, a ver Tengo la cámara puesta, amigo No me la conté Un mechero Un mechero Mirá vos Estoy rolleando con cámara Hace 25 horas, amigo Debe haber quedado como un idiota No, amigo No sabía que estaba con la cámara Lo que pasa es que ya no veo Lo ves en la otra pantalla Entonces no veo ni Nada, ni la cámara Ni nada Tengo que comprarme otro monitor Mirá vos, amigo No sé cómo hice Pero llegué al techo ¡Eh, compá! ¡Nadie, compá! Estoy en una, compá Mirá, Boston Che, ¿qué es la barra amarilla esa que tengo? ¿Cansancio, será? Sí, ¿no? La barra amarilla que está abajo, ¿qué es? Ah, resistencia Ok, bueno, voy a ir para allá Ya me pregunta los pibes Vamos a ver si podemos lookear un autito ¿Sabes que sí? Sí, sí, no, no, el amarillo creo que es energía Uh, mirá ¿Te pensás que por más que tenga una Jordan no voy a andar revisando la basura? Estás loco, mi rey Oh, ah, cinco de chatarra Una vidla, gato, te recabió, boca se la come Nos vemos Puto Pardeaba todo, estaba re en una negro No, ese auto Ese auto me pertenece Uf, amigo, si caigo con este auto a la jodita Soy shopping A ver Me hago ahí Me voy agachadito para que nadie me vea Uy, la concha de mi madre Vamos los pibes, loco Quiero una bixi, boludo ¿Dónde está el concesionario? A ver ¿Concesionario? ¿Será esto? ¿Será esto? O sea, es esto Voy a ir al concesionario y me va a comprar tremenda cleta Amigo, ¿era el duende el de boca? No, amigo, ¿puedo estar al duende? Amigo, le robé al duende, no me la conté, boludo No sabía que era el duende, te lo juro, por Dios Encima la voz ni se parece a la del duende Vamos a devolverle la vicla Este pobre duende, siempre que me lo cruzo en roll Le hago una de gil Uf, no, está re lenta la cleta Amigo, no sabía que era el duende, la concha de tu madre Che, ¿cómo mierda pedaleo rápido, boludo? ¿Con mayos? Ah, mayos, boludo Ahora sí Ah, tengo que mantener mayos Concha de tu madre No, no pedalea rápido Eh, es un taxi fantasma Un fantasmaxi Ahí está, ¿ves? Le mandamos el cheto y la velopio la está a morir Bueno, loco, vamos a hacer una cosa Vos sabés, compa, que yo Con bota todo bien, ¿no? No, no puedo robar Es shift Estoy apretando shift, estoy apretando el otro Pará, vamos a hacer una cosa Vamos a poner Vamos a poner No, ¿cómo era? Contactos Taxi Taxi Vamos a pedir un taxi Ah, la mierda que llega rápido El tachero Pará, gato, no me amaguee Hasta un bot me pelotudea la concha de mi madre ¿Qué onda? Me está redescansando, amigo Mirá vos, amigo, me redescansó el bot Me hizo un troleado Ah, está acá, mirá Dale, tachero Oh my god, las pelotas Espero que me lleve bien rápido a mi destino Porque si no te apuñalo Corta la gocha ¡Troleo, mano! A ver Va, va, más o menos Va a dos por hora, pero Se la van Igual que piola eso, boludo De tener taxis automáticos Es lo mejor de Del server Ya Proposta Está épico ¿Sabés cuántas veces te quedás en el medio de la narnia Y no tenés cómo volver? Tranquilo Con el sopicio de taxis Al fantasma Podés Cambiar tu pita en un segundo Oh, sí Mirá lo que es esa nave Yo estoy re pobre, amigo Me tengo que buscar un laburo No tengo ni para Ni para comprar una nave Dale, vamos al concesionete Tachero Vos sabés No sé aquí Ojo Ah, mirá El chabón no le chupa un huevo El chabón va por Por la vereda Y choque a uno Mirá, no chocaste a nadie Cagón ¿Cuánto te debo, rey? Joda No te pago ni a palo Soy un maldito trapstar Mirá mi cara tatuada What the fucking shit Me voy a comprar una cleta No me alcanza, no me alcanza Ahí está No, ¿qué hice? Bicicleta A ver qué cletas que hay Y esta juega Juega como loco Quiero una BMX Este vehículo con matrícula es tuyo ¿Y dónde está? ¿Será como el otro que estaba acá afuera? ¿Afuera dónde? Ah, allá está, mirá ¿Por qué dicen autotune, amigo? ¿Qué onda? Ahora vamos a ir a Acá Y vamos a pintarla de un color De un color fachero Ahora sí Esta sí pedalea Me salió la boca en autotune Olvidate, amigo Vos sabés Es algo que tengo en la sangre El autotune, bro Soy trapa hasta en el juego Señora, disculpe Le molesta si la choco Pumba Uy, no la pude chocar Mal ahí Uy, está salta Todo, mi rey Navegando en automóvil Hablando con la nena Pobre móvil Dime qué vamos a hacer Voy a comprar la pistera Ah, pero esta es rapper, amigo Yo tengo que comprar bicicleta rap No puedo comprar cualquier bicicleta Uh, se me trabó todo el juego Igual lo de pedalear rápido Te sirve como un segundo No te sirve para siempre No, una niña No, no, no Salgamos de acá Eh, qué onda Uh, se me trabó todo Está todo chocolateado, amigo ¿Qué onda? Pota Te regalaste, Gil ¿Qué onda esta vieja puta? Te regalaste la concha de tu madre No, no ¿Qué onda esto? No, no, perito ¿Cómo? ¿Qué te rap tú? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? Todo piola, compa ¿Qué onda ese perro suelo? El perro es el guardián de la pendeja esa Pero, pero ¿Y si cogemos a la niña? Sí, ¿vos no te bañás de vez en cuando? ¿No te cambias la ropa o algo? No, ya palo, amigo Yo soy trap ¿Eh? Bañarse es de... Escuchame, cogemos Che, igual estoy todo rendido Escuchame, cogemos Cogemos a la niña Cogemos a la niña Y después de eso La enviamos A tomar por... Vieja puta Culo por allá Parin, parin Eh, qué hace, qué hace ¿Qué hace? Nada menos, eh Pará, vieja No, vieja, no Me llevo la bici Que me da, que me da, que me da Que no se ir en bici 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 Lo siento Ay, Roberto, socorro Que no se bajar Que no se bajar Que no se cómo se baja Eh, vieja ¿Estás bien? Vieja Uh, no Este también Che, para, para, vieja ¿Cómo andás? ¿Todo bien? La vieja se quedó en... ¿Qué onda la vieja? No me la... Amigo, pero la llevaste a otro planeta Amigo, la saqué... Caliente, estaba al suelo De la ciudad La sacaste de la Matrix, amigo No sé Yo iré con cuidado Madre, gracias ¿Qué onda la niña? Está toda doblada La abuela me puede comer las... ¿Y eso? Flaco, flaco, eh Flaco ¿Qué carajo, amigo, eso? Flaco, ¿vos estás loco? Eh, compa ¿Qué onda con vos? ¿Quién está hablando? ¿Cómo vas a sacar un cuchillo acá La legalada? ¿Estás loco vos, flaco? Sí, pasa que bueno Bájate La vieja me inventó Al asesinato, ¿entendés? ¿Dónde te pasa la cara? ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la cara? No, me tatué no más Una mataste, me parece ¿Me han matado a una vieja? No, casi, casi Casi que la mato, pero no Por dos euros yo no digo nada, eh Está bien, la maté Pero vos no digas nada, gato Vale, pues Dos euros, dos euros y en paz Escuchad ¿Cómo que la mataste? ¿Te has matado a una vieja? ¿La ha matado? ¿Cómo que la ha matado? ¿La has matado, en serio? Así que acabas de matar a una vieja Escuchame, no sabes con quién te estás enfrentando, ¿no? ¿Con quién? No me la contigo Que el pelucas este me ha visto soltar hostias a diestro y siniestro, eh Eh, amigo, pero yo te meto una hostia que te reviento, tío Venga, va, atrévete Dame la cara, vale Dame la ¡Chica! Joder, mi rey, yo no peleo ¿Qué no voy a pelear? ¿Qué no voy a pelear? ¿Qué no voy a pelear? No, no, no No bancó la toma No me la conté que no bancó la toma Porque era un poco más duro Se levanta, se levanta, se levanta, yo le tengo fe, yo le tengo fe ¿Alguien tiene un trago de agua? Pará, ey, le estoy tocando el bulto Pero cuando se despierte nadie le diga que le estoy tocando el bulto Porque no quiero quedar homosexual ¿Qué estás haciendo? Eh, compa Que no es un saco patata, eh Escuchame, este es mi colega de gitano Uy, gracias, guacho Perri ¿Qué onda, Kike? Escuchame, mi colega de gitano, te digo una cosa Suéltalo, te clavo la navajilla esta Suéltalo y a la misma ¡Cállame las pelotas! No, ¿cómo le vas a hacer eso a él? No Eh, oficial, oficial, oficial Oficial, oficial Oficial, ¿lo viste? La benemérita, Luis, ¿qué haces? ¿Qué coño ha pasado aquí? Escuchame, tío Acabo de pillar a dos Si no lo viste, amigo, dedicarte a otra cosa Acabo de pillar por mis muertos Al de Roza secuestrando a la gitano No, es mentira, somos todos amigos, oficial Él los acuchilló Los dos ¿Con qué lo voy a acuchillar yo? Yo no acuchillo Luis, tú me conoces Luis, tú me conoces Te estoy preparando lo que tú sabes ¿Cómo yo te conozco, Luis? ¿Una nunca termina de conocer a alguien, Luis? ¿Una nunca termina de conocer a alguien, Luis? ¿Me voy a ir yendo, dice? ¿Se te está yendo? ¿Se te está yendo? ¿Qué? 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 Bájate la moto cagando, hostia Cagando, hostia Luis, los acuchilló Yo lo vi, Luis, te estoy diciendo Contra el patrullar El patrullar ¿Cómo los tres? Si yo te voy a acabar tranquilo Los tres, yo no he visto nada Los tres No, oficial, pará, pará Vamos a... Los tres, los tres, los tres Los tres, los tres Los tres, los tres La concha de mi vieja, loco Ay, loco Contra el coche ahora mismo como yo, anda Pero pará, pará, eh Pero si fue Kike, amigo Esto es todo tuyo, eh Esto es todo tuyo, guacho Eh, Kike, amigo Hacete cargo, loco, dale Nosotros no hicimos nada Kike Callando, eh Ahora lo escribís solo los tres Oficial Luis, tú me conoces Me estaban robando la moto Uy, por Dios Buenas tardes, ¿qué tal? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? No, por favor ¿Qué pasó? Oficial, ¿cómo? Yo no me... ¿Cómo? Yo estoy acá en el auto Este asesino, hijo de puta Se está moviendo Por favor, señorita Apártese de aquí de la zona Por favor, señorita ¿Tú quieres saber el truco Que tengo aquí para el móvil? Kike, puedo tener coche, eh Oye, aquí me falta uno ¿Dónde está el otro? Estás yendo por ahí, oficial Ah, ok, perdón Métale un tiro, Luis Ah, sí, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos dos? ¿Qué hicieron? Eh, Kike, hacete cargo, culiao Ponte aquí, ponte aquí Como vaya algún ojo en taleco, eh Yo no tengo nada que ver, eh Abuela, abuela, defendé Yo no tengo nada que ver, eh ¿De dónde va esta? Yo solo pasaba por aquí Señora, vayase de la zona, por favor Parazona, mi cabezona Te regalaste, policía ¿Qué dice el de menta cristal? Me parece que ese tiene un agujero en el riñón, amigo Acabo de llamar Coño, pero ¿qué ha pasado aquí? A ver, ¿quién tiene el cuchillo? Yo no ¿Cómo que yo no? A ver Señora, ¿se quiere apartar? Le pido disculpas Urgente, apuñalamiento Necesito apoyo Tengo dos tíos en el suelo apuñalados Amigo, pero... A ver, necesito, eh Eh, alguien me dio algo Alguien me dio algo Pará, pará No sé quién está ahí ¿Qué dices? No, se la rehízo Las 10, 20 del garaje central, por favor Eh, manga, el culiao ¿Quién me pasó eso? Quieto ahí los tres Tú ahí también Vale, vale Ahí, eh Mira vos, loco Estoy a cargas Una hectárea de pijas Sacame la esposa que lo cojo de todo Vamos a ver Lo voy a decir una sola vez ¿Quién tiene el cuchillo? El de Gris, el del Polito Gris El que tiene usted enfrente, Luis Amigo, pará Quícame, somos dos contra uno Y te estamos diciendo que fue Quique, amigo No, no, no Aquí me podéis mentir Yo me fío de nadie Al coche Apoyarse al coche Pero qué cámara ¿Dónde está la cámara? No sé, es un estacionamiento público Yo supongo que cámara va a haber, ¿no? Mira la vieja con mi viejo Luis, te digo una cosa Arqueda supo el frequillo una vaca A la pega una puñada Que yo le he visto Me ha intentado robar la moto Regístrale Regístrale por mi muerto Señor, si usted no le pone los cargos A Quique Voy a hablar con un abogado Porque usted Lo está dejando ahí Porque es su amigo Luis, regístrame Que yo no tengo nada No, no, una mierda Me lo llevo también Bueno Che, ¿no perdí la navaja? Ah, no perdí nada Uh, épico, boludo Igual acá se puede apretar la E, me parece Porque es como que son todos creadores de contenido Y no es como antes Tipo antes Estaba como tres horas muerto Ahí iba a estar Fija Como una hora muerta No, amigo No, amigo Qué buen auto Amigo, va mucho conmigo este auto Me voy a tener que robar Che, pues no está permitido apretar la E Pero para Bájate de la bici Eh, para Eh, para Loco Qué mierda Eh, para Para La cucha de tu madre ¿Por qué le pegás? Eh, anda re fackeado Boludo Qué onda, Robert Boludo Soy su mina Un poco de respeto Que una señora mayor Un poco de respeto, loco No es que me caigo a pedazos No es que soy una señora mayor No es que soy una señora mayor Cuidado con la vieja Se hace la boluda Entrega, entrega y no desentrega, loco Se hace la boluda La vieja Están ustedes un poco llenos de sangre También les digo que igual el hospital no les iría mal entrar ¿Cómo estás, bombonazo? Que así es mi ex ¿Qué tal? ¿Sale sexo? ¿Cómo pará? ¿Qué pasó? ¿Eh? Pará, flaco ¿Tienes algo que fumarme antes? ¿Me puedo sumar? Eh, no sé ¿Vos cómo vení, vieja, de elongación? ¡Sale, trío! Eh, dame mi bici ¡Esa es mi bici! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esa es mi bici! Re que mía, vieja Dame mi bici, loco Yo me voy a tunearla ¡Eh, guacho! ¿Qué flacía anda la bici? Pará, vieja ¿Qué onda con vos? ¡Vieja, pelotuda! ¡No! Che, ¿qué onda? No entiendo nada Nothing No entiendo nothing Uh, ahí está, reviví Me voy a curar Ahora sí Eh, mi viejo amigo ¿Cómo estás? Pero no pegar médico, polla Que me está curando No, no, no Pegar médico en paz Se me capó, se me capó No, no, si ya te veo ya Que eres un valiente Che, ¿cómo estás? Negraso ¿Quieres un poco de falopa? Falopa Joda ¿Tienes fafa, socio? No, no tengo ¿Vos tenés? Ojalá Ya llamo a la policía entonces ¡Drogadicto, hijo de puta! ¡La llamo ya mismo! Ya Bueno, bueno Déjame ¿Dónde era para curarse, amigo? ¡Upa! ¿Dónde mierda me he curado? ¿Dónde mierda me he curado? Amigo, no puede ser Juego un año entero Al GTA Roleplay Y todavía No me acuerdo Dónde mierda Me curo Más pelotudo No puedo ser ¿Verdad por acá? No, amigo Estoy perdidazo ¿Qué mierda hago? Eh, acá Te atiende el médico Aquí Aquí si te tumba Te encontrarán mejor Eso es Ah, vámonos, pibe Ahora sí, papá ¿Qué onda vos, compa? ¿No tenés plata ahí Para girarme? Unos pesos Que yo ando en la miseria Ando en la calle Pues lo siento mucho Pero Me han detenido Yo esta mañana He estado encarcelado No tengo yo Nada de efectivo Ah, entonces Es un sucio Maldito malhechor Un delincuente Eso es lo que sos Solo he robado un coche Tampoco he hecho tanta cosa No te pienses tú Que yo soy muy de la pillería No sé, no sé Mirá ese pelo largo que tenés Para mí sos un ladrón Un sucio y vil ladrón No como yo Mirá mi tatuaje Soy abogado Pero también me lo dices tú Que pareces una estrella detrás Pero después de un tiroteo ¿Me entiendes? Y ese Que eso es lo que soy yo Una estrella de trapiteo Es trap Pero la gente que va Siempre tiene que traer Con pistolas ¿Entendés? Y dispararte Y vos en el escenario Mientras cantás Esquivar las balas A veces no la esquivás Entonces terminás así Pero eso es el real trap ¿Entendés? No lo entenderías Bueno Y este Me está mirando hoy Re mal Pero no le pegar Médico Eh, pero el chabón Está re duro De verdad que lo que te gusta A ti es una torta al aire Lo que te gusta a ti Pegarle un puñetazo A lo que sea Mira la silla Mira la silla Coge la silla Ahí La voy a dejar a tu mamá Mi mamá está muerta Así que poco podrá hacer No hable mal de la Paki No hable mal de la Paki Y me cago en todo Joda Pinque panque panque pinque Mal que está Tu marketing Joda ¿Cómo está gorita? Pelotuda Vamos, vamos Los pibes Vamos, vamos Los pibes Vamos, vamos Los pibes Eh, compa ¿Tenés hora? ¡Date a las conchas De tu madre! ¿Qué onda, compa? Sol demente, vos, ¿no? ¡Altos lentes tenés demente, eh! De pensar que no me doy cuenta De pensar que no me doy cuenta Que sos el demente, ¿no? Que te vas de YouTube Que te vas de YouTube Pero andate de YouTube A la concha de tu madre Demente Pelotudo de mierda Te iba bien el YouTube, boludo Volvé Y no Te salpé Con mi guacha Concha de tu madre Y mirá, roleo también Que voy a tirar en torno En torno Un negro Loco Está Dándole Pumetazos A Civiles Mirá como roleo, che Y merezco un premio ¡No corrá! ¡No corrá! ¡Ah, repicado! Che, amigo ¿Qué hago ahora? ¿Cómo saco mi auto, eh? ¿Qué auto, no? Una bici Tengo una atleta Lista de vehículos No, está en la calle No la puedo sacar Porque está en la calle Trae con grúa Perfecto Lista de vehículos No, me la conté Que hay un taxi fantasma Que no deja sacar autos Ah, acá está la atleta Vamos, vamos Los pibes Vamos, vamos Los pibes Pasa que quiero ir a la plata Porque quiero toñarla Pero quiero conseguir plata Para un auto, boludo Voy a buscarle a alguien ahí Que me gire un laburito Que sabe Que pan, que pan Trabajo va Trabajo viene Y los muchachos se detienen Amigo, ¿qué onda que no anda Esa bici de mierda? Dale, bici Dale, bici No, pobre gordita ¿Qué le pegó? Amigo, está muy facho A mi personaje Tengo que ir a buscar trabajo, ¿no? Es verdad Pero bueno Fue mala idea Lo de la bici Tengo que Rescatar un auto Tengo que laburar de mecánico Igual acá no labura nadie Me parece Porque está todo el día vacío Está más vacío Que mi vida sin ella, brother Milanga, rega de yoha Milanga, espamelón, girl Que rica, smela de yoha Llama a alguien Pasa que no tengo ni números, boludo ¿Quién es este? ¿Quién es este? Contacto El doque ¿Cómo lo llamo? Mira, dime, brother Mira, dime Si, quiero ser mecánico Pero para Pasa que no encuentro Como mierda pedir trabajo ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero ¿dónde mierda está, boludo? Concha de su madre Ah, pa, pa, la papa Ahora sí Uy, espero que no me desaparezca la moto Porque Vamos con un trabajito A ver, pum Va Conductor de autobús Mantenimiento Guapostal ¿Qué mierda es Guapostal? ¿Y esto qué mierda es? ¿Cuál está más piola esto, eh? ¿Cuál está más piola? Guapostal Tienes un trabajo nuevo, listo No sé cómo mierda lo hago, pero Por lo menos mi vieja Me va a decir que no soy un vago ¿Dónde mierda están todos, guacho? No me crucé a nadie What the fuck Encima del chino A ese no le pedí el número, boludo El chino era piola ¿Quién era el chino ese, amigo? ¿Era argentino? Porque sabía todo Toda la jerga O era español ¿Alguien sabe quién era él? Mira vos Che, no hay nadie En el hospital tampoco hay nadie Aterri Está vacía la ciudad Igual que ahora es Son las 6 Ah, bueno En España deben ser como las 11 ¿Qué onda, gente? ¿Saben si por acá puedo comprarme un AK-47? Joda Sí Eso tiene que ser caro, eh Aquí tener Hola, muy buenas Para usted, yo le diría ¿Puede usted levantar tranquilamente lo de golf? ¿El palo? ¿Yo? Obviamente, señorita Mira mi cara Yo era campeón internacional de golf Disculpa ¿Está usted muy ensangrentado? ¿Se mete en líos últimamente? ¿O qué? Eh Tiene un poco de sangre Me tropecé y me caí encima de una balacera ¿Usted no se habrá ido con un lobo a jugar, verdad? No, no, no Para nada Yo no juego ¿Y para qué quieres una AK? ¿Por curiosidad? Nada, nada Joda Que AK no tengo ni para comprarme un auto Estoy buscando plata para comprarme al menos un vehículo Porque estoy a pata para todo lado ¿Vos sabés? ¿Nadie sabe de un trabajito para acá? Eh Sí Hombre Hay trabajitos para todos Yo tengo un huerto de aguacate Uno que pague bien, vos sabés, viejo Yo tengo un huerto de aguacate Lo que pasa es que a lo mejor No te Eh Esto habría que hablar Lo del contrato Porque a lo mejor el contrato no te vendría bien Pero bueno Eh Te pagaré Deja de explotar a la gente, señor Está usted explotando a la gente No me convence, viejo Juan Alberto Eh Recuerda que yo no estoy explotando a nadie Que no me llamo Juan Alberto, hostia Abuelo Juan Alberto Recuerda su nombre Me llamo José Tom Morris El nieto de Philip Morris De hecho, señor Uuuh Usted y yo Le voy a dar yo a usted un cigarro A ver, ¿dónde está? Ay, Dios mío Mira, si usted me da un cigarro Yo lo voy a vender, eh Porque tengo ¿Qué pasa? ¿Cómo que vender o no? Usted se lo va a fumar Está bien Me lo fumo adelante tuyo, gordo Pero no te calenté Está todo respiola con vos No se pasa nada Oye Bueno, señorita ¿Me vende usted algo? Sí A ver Tengo algo para darte Upa ¿Qué pasa, Jacinto? Eh, te puedo dar ¿Quieres un cogollo de marihuana? Eh, yo sí ¿Cómo iba a rechazarlo? Es Francisco Ah, Francisco, es verdad, verdad ¿Qué tal? Bien, aquí estamos ¿Lo quieres? Por supuesto que sí lo quiero Ahhhh Míramelo, eh Es un cogollo muy especial, eh Es muy especial Sabe a limón Te lo devuelvo Después de tomarlo Lemon haste Lo puedes echar en la sopa, de hecho Mi favorito ¿Dónde se ha dejado la abuela a su mujer? A la Mari Carmen La Mari Carmen está Pero la Mari Carmen no es su mujer ¿Es decir, ser mujer? ¿La señora? ¿Que liga mucho? Es su mujer O sea, que este hombre es cornudo No No Que yo no estoy casado A ver, señoritas No estoy casado Esa señora no es mi mujer Esa señora lleva enamorado de mí Desde hace muchos años Y aprovecha Cuando estamos en el coche Para meterme mano Y siempre está igual Dice que es su mujer ¿Que nos está diciendo eso por ahí? Sí Me cago en la puta Voy a hablar con esa vieja ahora mismo ¿Y qué más dice? Que sois muy felices Y que de vez en cuando Usted se toma una pastilla azul Para pasar bien la noche No lo estáis entendiendo No lo estáis entendiendo, señores Y yo hace tiempo que me cambié de acera Así antes de decir que gustar niños Es verdad ¿Qué dice usted? No diga tonterías, señora ¿Quién de ustedes es una usa niño? Acabo de escuchar eso Jovencitos Jovencitos Hombre, qué pitos Deja de decir tonterías Jovencitos Pero es que claro Jovencitos Cualquiera que tenga menos edad Que yo que tengo 80 años No me jodáis ¿Te gusta mi amigo? ¿Tu amigo quién? Este, del pelo rosa ¿Qué? Un poco picha floja, ¿no? A ver ese culo No sé yo No sé yo Me gusta más A ver, muévele un poco el culo Muévele el culo Me gusta más De estos que Uy, uy, uy Uy Ay, que me pongo nervioso Ay, que me pongo nervioso Ay Ay, 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 ay Ay, ay, que me pongo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ayúdanle, ayúdanle Yo no vi nada, loco Tomo el palo No, amigo Estaba muerto el abuelo, loco Yo me tomo el palo ¿Se me escucha piola o no? Es la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo a la hora es que Enrolamos un film y prendemos Che, no hay bandas en el server No hay ninguna banda, es por ahora Opa No, no hay gente ni acá, amigo Tienen lindo auto por acá, loco La rotonda de la cruz, gatos de mierda Vuelvo a la cruz, pa No, joda No estoy pa' tener una banda Tengo poco tiempo al día pa' streamear Antes estaba revivido, estaba en cuarentena Real pedo 24-7 Ahora estoy todos los días con sesión de estudio Empecé gym Estoy ATR ahora, mi ídolo Es más, me queda una horita más pa' streamear Y después pum, me tengo que ir En la intimidad Che, igual está re vacío esto No sé qué ando No sé O es que yo no sé dónde ir Que es lo más probable, ¿no? Lo malo a la hora es que Pero ¿Cuál es la discoteca, amigo? No sé dónde está el boliche Encima no sé ni cómo llamar por teléfono, boludo ¿Pudiste pedir eso a mí? A veces O sea, sí Está vacío todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Dónde es la fiesta? Ojo que se pica ¿Dónde es la fiesta? Dale, 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 está rápido, hijo de puta Se cae la tienda de ropa que está en las trenzas No, ni idea Pasame hoy cuando llegas Migo el nombre de la vieja puta Migo el nombre de la vieja puta Amigo, no puedo creer que no. A ver este. Mirá que me vengo a cruzar. ¡Core! ¡El abogado! Escuchá, Chino, qué onda. Está desierta la ciudad. No encontré a nadie. La puta madre que me remil parió. Sí. ¿Dónde están todos? Pará, dame tu número. Dime tu número. Sí, sí, sí. Me había olvidado de pedirte el número. ¿Cómo es tu número, Chino Cagasagua? Pará, te digo ahora. ¿Ves? ¡Apunta! ¡716-74! ¡716-74! ¡716-74! ¡716-74! ¡716-74! Ahí está, hijo de puta. ¡718-124-900-185-8! Perfecto. Divido tres. Escuchá, Chino. Vale, vamos para mensaje. Ahí te mando un mensaje. Con mi nombre. Está la gente. Creo que está la gente. La fiesta, la discoteca. La mierda esa. ¿Vamos? ¿Sabes? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Vamos o qué onda? ¿Vos qué estás para hacer, Chino? Yo estoy real pedo dando vueltas en la ciudad. No crucé ni un alma. ¡Pare! Vete a la discoteca. Tiro al parillo. Bueno, pero me pasa la UBI. Te subí a la moto y me marca la UBI. Vale, sí. Espera. A ver. Vale. Subo. Vos sabés, Chino. Te marco los V. Dale, Chino. Es por ahí. A TR, Chino. Vos sabés que sí. Ídolo de los niños. Sí. Maestro de ceremonia. ¡Cumba cajetear hasta la piora! ¡Robate, perro! ¡Cumba cajetear hasta la piora! ¡Nos vemos! ¡Mira cómo cuelga esta! ¡Uuuu! ¡Aaah! Nos fuimos tra-bajando, 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 tra-bajando. Como le gusta, Chacho. ¡A la mierda! No le iba a encontrar Pedro. Ni un pedo, amigo. A la fiesta. Estaba en la concha de la lola. No, no lo llevé porque tenía que hacer otra cosa. El Chino dijo que iba pa' allá después. Amigo, mirá dónde estaba la fiesta. What the fuck? No la encontraba, ni león. Era en temera. Uy, este qué onda. Eh, qué onda. Esta resecuencia, ídolo. Ah, ¿so policía? Ah, no, nada, nada. Dígame. No, nada, nada. Nada. Todo bien, vos, todo tranquilo. ¿Cómo anda la familia? Sí, todo. Bueno, todo. La verdad es que movidito, pero bueno. ¿Y cómo está la ciudad? ¿Está jodida? ¿Está tranquila? Está de puta pena. Perfecto. Y ahora que tenemos mucha confianza, amigo. ¿No sabe dónde puedo comprar un poco de porro? ¿Un poco de porro? Sí. Pues, si le soy sincero, no lo sé. A mí también me gustaría saber. Y ahora que estamos mal en confianza, amigo. ¿No sabe dónde puedo asesinar gente? ¿Asesinar gente? Sí. Eso ya está un poco más feo. Eso yo no lo haría, ¿eh? No, pero está bueno. Vos podés hacerme caso. Pero escúchame. Escúchame. Si conoces a alguien que venda porros, avísame. Yo también quiero uno. Dale, dale. Yo te aviso, yo te aviso. Y vamos y pum. Arrestado. Maldito hijo de perra por infligir la ley. Yo lo estaba poniendo a prueba. No es un buen oficial. Jamás me drogaría con nada. Ni mataría a nadie. Estaba viendo qué tan buen oficial era usted. Mire, la verdad es que un porrillo no le voy a decir que no, ¿eh? Eh, bien, bien. Usted es de los buenos oficiales. Pero ¿sabe qué? Siga defendiendo la ciudad de Saltadilla mientras yo me voy a asesinar. Nos vemos, oficial. Venga. Que vaya muy bien, ¿eh? Asesine bien. Eh, gordo. Gordo. Eh, gordo. Pará, yo te conozco. Vos sos el gordo. El que ayer me llevó al hospital. ¿Cómo estás, gordo llevador de hospital? ¿Todo tranquilo? Bien. Argentino llevador de hospital. No, no. Yo soy argentino hospitalizado y vos sos el gordo llevador de hospital. ¿Viste cómo es el argentino qué? Hospitalizado porque vos me llevaste al hospital. Ah, claro. Exactamente. Tú eres el, sí, sí. ¿Cómo estás, ídolo? Argentino paciente. ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Qué onda. Está muy facha hoy. No me vas a decir que te va como un buen coño, ¿no? Si te tengo que contar, Armit, gracias. No acabamos. Mirá, vos me decís quién te jode, yo voy y le reparto una hostia que lo revienta, tío. La vida, la vida me jode. No me la conté que la vida te jode, gordo. Sí, sí. Está bien. Bueno, si la vida te da la espalda, rompe el orto, decía mi abuelo. Y me bajaba el pantalón. Vale, dale, pues muchas gracias, tío. No sé si es buen consejo, pero tomalo. ¡Gorda puta bomba! Joda. Che. ¿A dónde es la fiesta? Tu abuelo terrible capo. Ah, vale, que es un capo el nono. Che. Che, ¿y ahora? Mirá vos, el chino me retro, lio. Mirá vos como me troleaste, chino, che. Como me troleaste, chino. Yo confiaba en ti, chino. La puta que te paró. La puta que te paró. Me metí un llamado al chino. Arre que no sé llamar. ¿Cómo llamo, amigo? What the fuck? Yo creo que es... Contactos. ¿Qué, nadie me escribió? ¿Qué, nadie me escribió? Me escribió. Era, tímida. Ey. Nos vamos los pibes a buscar que en hay. Mala palabra. F discoteca Es que no sé dónde era Viene ahí Decí que Luqueta montito amigo Si no era pollo No me la conté Es que hoy es el día de trolena El maldito negro trapper Ahí está en la ubicación La concha de tu madre ¿Acá será? Ahí está Esto tiene que estar a la fiesta Si o si Me agarró un hambre Vamos, vamos Y hoy estuvo bastante aburrido La verdad Bastante aburrido No me cruce a nadie Ah, no Pero pará Hoy conocí al chino El chino escapa No, no No, no No me voy Pero me voy Sin fome Uh, amigo Pero qué onda Están todos en la concha Uy, pará, este es el barrio antiguo mío ¿Quién se para de mano acá? ¿Y te está faltando el respeto en tu barrio? Tenemos un par ¿Qué onda, chico? Yo ya me hice el hisopado Me hice el hisopado ¿Y vos sabés que a vos te apuñalaron, sabés? ¿A mí? Sí, le comenté por teléfono A vos te apuñalaron y casi caemos en cana nosotros dos Sí, sí, me dijeron, boludo, bien ahí que yo no caí en cana y ustedes sí, boludo La verdad me ponen re contento Lo veo que está apuñalado, está todo hecho mierda Mirále la espalda, mirá la espalda La bicicleta de la concha de tu madre Eh, amigo, pero la bicicleta está desregalada, amigo Además, tener una remera de boca, ¿cómo no querés que te robe? ¿Te descansas solo? No, bueno Eh, joder, aguante Aguante esa cachis, pagato Amigo, amigo, amigo Eh, pará, gato, eh Joder, amigo, yo soy de boca Amigo, 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 no discusas Nos peleamos cuando quiera Yo soy de boca, yo soy de boca No, 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 no Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Amigo, yo atajo, ¿sabes cómo sales? Para, 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 para Yo era arquero de boca, el puto Abondansieri No sé si me conocés Te vamos a matar, ¿eh? Estamos en el barrio acá, ¿eh? Tagás el guacho Eh, amigo, vos te metés con poquita, te metés con los pibes ¿Me escuchaste? Eh, no te haga peor que yo también tengo una de esas, gato Si querés que se pudra, se pudre, gato, ¿eh? No, 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 no Ah, bueno, picho, picho Yo no tengo ganas de llevarte al hospital, boludito Picho, 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 gato Vení, 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 vení Picho, ¿te acuerdas como yo también me toque? Me decís picho Escuchame, 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 amigo, el de recita Pero vosotros sois pelotudos, ¿ustedes? ¿Ustedes son pelotudos? Yo sí, ¿vos? No, pero no, 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 pregunto Vosotros somos argentinos en España Y vamos a discutir entre argentinos cuando estos putos españoles vinieron En Argentina y nos robaron todas las platas y todo el oro Es verdad, guacho La maldina son argentinas, amigo Los españoles robaron la maldina Amigo, amigo, a mí me recaga A mí me recaga tropada, si vos sois vos que es de expediente El enemigo es el español Un argentino Son menos argentinos que la paella, unay, ¿qué decís? Amigo, yo soy argentino, nací Lo que pasa es que llevo mucho año en España Eh, amigo, pará, ¿vos sos el unay? A ver, ¿sos el unay? Unay, el unay Este es el unay, el rubio Va acá, se me va a dar rubio, pero él tiene más pelo Roberto, 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 Roberto ¿Podemos ir a por los españoles? ¿Montanos en un auto? Vamos a cazar españoles, amigo Además, ¿cómo le van a decir a Crash Bandicoot Carlos el topo que gira, boludo? No, ¿qué dicen así? Vamos a cazar españoles Vamos a cazar españoles ¿Quién quiere matar a alguien? Sí, a un español Yo tengo alguien para Yo tengo alguien para poner, eh Yo tengo alguien para poner ¿Hay un gil? ¿Hay un gil con la remera del Málaga? Que nos hizo caer en cana a nosotros dos Uh, a ese hay que buscar No, a ese hay que fackearlo A ese hay que fackearlo Y lo fackeo a este Al de Málaga hay que pegarle una mala garchada ¿Puedo proponer una idea? ¿Puedo proponer una idea? Proponga Agarrame un camión ¿Está bien? Uno de ustedes hace de camionero El de Boquita Que tiene pinta de camionero ¿Quién te está queriendo deshicarlo? ¿Quién te está queriendo deshicarlo? Ah, perdón Recolecto de basura Recolecto de residuos ¿No tenés frío con esa camiseta? Eh, amigo Pará con lo de Boquita Concha de la madre Chati, que nos vamos a romper la pera cuando quiera Joder, amigo Acá hay que mate español, eh, nomás Lo argentino Amigo 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 Rosito Estamos 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 Marbella ¿Me entendés? Amigo Me para agitar Me para agitar A alguien no se pasa frío Amigo Estamos Marbella Tranqui Pero en el pecho nomás Tomá, Boquita Te dice algo Y le da con esto Pará, Boquita Amigo, dale Cosito, cosito Y vamos por un camión Vamos por un camión Uno maneja Nosotros nos metemos atrás Vamos ahí En la parte de atrás del camión Y cuando lo encontramos Abre la parte de atrás del camión Nosotros nos bajamos Y lo recagamos a trompar No, pero lo extorsionamos Al español Que saque toda la plata Todo el oro El hijo de rebel Mil putas de español Lo robamos todo Lo robamos todo Lo robamos todo Vamos a comodiar los españoles Vamos a comodiar los españoles Uno en moto Dos en auto O sea, cada uno en una moto Elijan una moto Y dos en auto Yo voy en moto Yo voy en moto ¿Vamos, cosito? ¿Qué miren conmigo? Yo con vos no vi en pedo Vamos a hacer un pacto de amistad Gato ¿Qué onda? Está todo piola Pacto de amistad Me vas a bolasear No, yo no bolaseo Yo no bolaseo Yo jamás bolasearía a alguien de boca A menos que no tenga Ocho mundiales Y dos copas como River ¿Cuántas copas tenés vos? ¿Cuántas copas tenés? Yo tengo como 153 Vamos a secuestrarlo Vamos a secuestrarlo Que pongan la guita Una copería 20 copas que tenés Yo en una banda de escabio Tengo un delivery de escabio En emprendimiento Estoy buscando influencer Para que me lo promocione Si no me anda el auto Es una poronga esto ¿Alguno tiene un auto acá? ¿No tiene auto? No tengo No tengo Yo tengo la nave Esperadme que saco la nave Sacá la nave Así vamos todos ahí Yo no tengo ni auto Vamos a sacar y saco la nave Porque este auto no anda mal Amigo Eh amigo ¿Ustedes llevan máscara? Yo no tengo Yo no tengo Eh Yo tengo huevo Eh Roberto Estoy en esa Papi estoy en esa Estoy en esa amigo Máscara Yo no me tapo la cara Pelotudos Que me vean Yo tengo toda la cara Cateada amigo Que se acuerden de mi Me vean Y si tienen algún problema Que me vengan a buscar Así del barrio amarillo Así de la boca yo Eh amigo Pero anda pata Vos andás a pata ¿Eh? Me va a batear el vehículo Ahora la concha de tu hermana Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Súbite adelante Súbite adelante Nosotros lo seguimos Amigo amigo Cosito Dale Estamos 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 Piola Eh no lo choque Porque se queda esto ¿A dónde vamos? Si está hecho mierda el vehículo Hay que buscar al chico Mecánico Casino Casino Vamos al casino Vamos al casino Al casino Robert Garage por ahí Su madre Arrancate el mío Va a batear de lento Alguna tiene un amigo mecánico Algo porque el auto No sé si va a llegar Frenalo y llama al mecánico Creo que viene Porque si no hay en servicio Viene La pero acá La esperamos acá Un segundo Que le arreglamos un toque Si no se va a quedar hecho mierda Mandale un whatsapp Ponele Vení Ram Fifi Ponele Amigo Fijate boludo Que yo sé arreglarlo Vos sabés A ver arreglalo Yo voy al garage de acá Vangueme chico El de Rosita ¿Vos cómo te llamás amigo? Yo El de Rosita ¿Pit? ¿Pit? ¿Pit o Cort? ¿Tuviste muchos problemas en España? Sí Más o menos Pero igual Vos sabés Está todo piola Tengo un par de amigos chino acá ¿Tienes un par de amigos chino? ¿Vos tienes amigos chino? Pará Pará Nosotros tenemos alguno de retina Y con los chinos Ayer Pará Que tengo un par de amigos jeringosos También Uno que se llama Javibi Que habla en jeringoso Tienes una banda de amigos ¿Quién sos? ¿Roberto Carlos? Sí No sé Pará Que no van a chocar Todo el vehículo Hasta la concha De tu madre Que chocá ¿Y este qué onda? ¿Qué onda? No te regalé gasto No amigo No se puede estacionar Disculpá Bueno Disculpá Pará Que lo estaciono acá arriba No sé qué onda Dale Cuidado 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 Están todos re locos No pará Pará Todo el traje ¡Llamate! Ahí va Está peor Llamé Llamé al mecánico Sí Te tenés que quedar arriba Pero vinieron acá Chocarme todo el vehículo No sé qué onda Me andan discriminando Sí, sí Tranqui Uy Este Uy Amigo Casi me la pones Está bien Vos ahí Luney Están locos acá, eh Cómo manejan, loco Se pasan todos los semáforos en rojo ¿Qué hace, Ran? Están resacados Ché, ¿qué onda? ¿Por qué le tienen tanta gana De pegarle a un español? No entiendo Sí, ni idea, amigo ¿Qué onda? ¿Y este quién es? Te entiendo la de Beto Ahí que hay uno que lo bardeó Que no sé qué onda Dice que te faquearon A vos de espalda A mí me faqueó un español, ¿o no? Sí, uno del Málaga Del Málaga, Lito A eso le hacíamos pollo ¿Cómo se llamaba? ¿No te acordás? ¿Tenés nombre, hijo de puta? No, no tengo el nombre Se llamaba Quique O sea, la remera decía Quique Todo lo que tengo Y tú Le vamos a romper todo Le vamos a romper el tabique a Quique Lo vamos a poner, lo vamos a poner Lo vamos a poner Concha de su madre Hijo de mil putas Encima lo acuchilló él Y a la vieja A la abuela del rover Cogiendo Del rover Esa vieja estaba regalada igual, ¿eh? El duro Estaba re je de esa vieja Yo después me fui al hospital Y se rompió esa ronda de peto Escuchame Yo ayer conseguí un laburo Te escuchás El mecánico no me atiende No sé qué onda Lo estoy llamando Pero me atiende ¿Y el auto azul ese de quién es? ¿Y andan en el foco? ¿En qué foco? ¿En la atrás? Eh, terminá de vender eso A mí me faltan siete nomás ¿Está bien? ¿Vamos con el otro? Es la faga ¿Qué amigo tu sos? ¿El UNED este? ¿El UNED? ¿El UNED? ¿Es tu chafer este El que viene con vos? Ah, el UNED está re en una Sí, está muerto Avísame si querés venir, ¿ok? ¿Está bien el UNED? Apurate con eso Y avísame, ¿ok? Al cubo del cuerpo Y tenemos que hablar Vos vendelo y yo te digo Vos vendelo y yo te digo Tranquilo Amaneja todos los negocios Escuchame, cuando lo terminás de vender Anda y guárdalo en tu casa ¿Y onda? ¿Qué onda? Que el que se hace Que ese dinero que te llegan a robar Y perdemos eso y te corto el cuello Ya, es el empresario No sé qué onda Es el empresario Es el empresario Escuchame, vos llegás a tu casa Entrás y tenés que poner el punto O fijate si está el punto Si no entendés Fíjate, mandó un mensajito Ayuda Tremendo Igual le aprendí todo el negocio ya Y escribí lo que tenés que Pone Che, loco ¿Cómo pija? Pongo el vestuario en el coso Para guardar cosas Y ahí te explica Una consultadora, ¿ok? ¿Pero esto que pensás Que van a venir a arreglar? No sé Si no me llama mi amor Apurate Para mí no viene ni a palo Pero ¿por qué no vamos En el azulcito ese? Porque no me avisa No me avisa Vamos en el azul Che, amigo Vamos en este En el azul Soqui Sí, olvídate, olvídate Vamos Vamos, vamos ¿Querés manejar, Carlos? No, me da igual, amigo Me da igual La verdad ¿Vos sos Carlos? Lo que pasa es que Está re duro ¿Vos sos Carlos? Carlito Sí, palo amigo Carlito Vos decime Carlos Está bien, yo te digo Carlos Carlos, la concha Decíle a Lunay Que baje del auto Porque se quedó full palmado El Lunay está durísimo No sé qué ley te he tomado Oh, la concha de esto El Lunay está en uña ¿Qué hacemos entonces? La quedó un Ay, eh? Sí, sí, la quedó Se va a quedar dormida ahí No sé qué onda ¿Y vos qué te dedicas, Carlito? Contratando a trabajar Consiguiendo alguna cosita El chabón tiene un emprendimiento De remera de anime Me contaron No, qué bien ¿El Lunay? No, no, vos Carlos No, qué remera de anime No sé ni qué Quien me está hablando ¿De qué es eso? ¿Te come? ¿Qué no vas a ver? Son re virgen Te reconozco Casi una banda Son re virgen Cuidado de caminar No, no No, no No le derrate mucho ¿Qué onda, Mati? Estamos con un montón de gente Acá ¿Qué quiere? Bueno, arrancamos Pal carajo Puñeta Lunay se fue a la verga Me parece Estamos 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 en un quilombo acá Sí, Lunay ¿Lo esperamos o qué onda? Estamos perdiendo a la gente Dale, Alex Si necesitabas algo Avísame Me parece que estamos nosotros Vamos a hacer el encargo A la faca, amigo Yo me reparo de mano ¿Vos sabés? Dale, estoy, estoy, estoy Ah, vos estás todo atuneado No sé qué onda ¿Dónde te compraste tanta la ropa? Mirate que me quedé pobre No tengo ni un peso En el banco Chico, vamos Yo también, loco Vamos, vamos Vamos, vamos Arrancamos Che ¿Dónde piensas que va a estar El de Málaga, este boludo? La verdad Yo estuve dando vuelta A la ciudad como media hora Y no crucé A ni una sola persona Hasta que me pasó La ubicación acá El compa Así que está medio Vamos, se le corta Lo estaba olvidando Ahí está, compa Uff Perdón, estaba mirando Para atrás, amigo Que no cojo Yo una vez cojí Che, estamos Pero olvidamos ¿Y dónde está el Roberto, amigo? Ahí viene Ahí viene Uh, ATR, Roberto ¿Qué onda, compo? ¿Qué anda? ¿Qué onda, Robertito? Uffa Igual no quiero matar a nadie Sí, tranquilo Si, tranquilo Si, no tengo ningún Un par de cinco No, pero No, pero Mata En el giro Uffa Perdón No hay problema Changuita, ¿de qué estilo? No, estamos trabajando Ah, Beto está en una Beto siempre se está chocando No le importa nada Sí, clavé el auto a 78 Porque no sé cuánto llegan esas motos ¿Y vos qué onda está con...? ¿Soy chofer? Dice el del UNED Ah, sí, sí Soy chofer Igual No decía nada Le tiré un chiflito Uh, no Perdón, los compas Perdón, los compas Vamos, los compas Vamos, los compas Dale, Betontix Me chifló a la mujer del poli Seguí a la mierda De la mano con él No quise Pero no lloré En el yo que me tiró Al Beto Víjate, me dijo Anda Me acaba de llegar la milanesa Me estoy comiendo las papas fricas No ¿Qué? Bájate, agárralo Bájate, agárralo Agárralo Creo que sí Bájate, agárralo ¿Qué tal la policía? ¿Qué te voy a hacer acá? Bájate, agárralo Vos me estás cargando Amigo, me estás metiendo Tremendos problemas La concha de tu hermana Está la policía ahí Bájate, agárralo Una ¡Carlo, dale! Vale, vamos a llevarlo a hospital Dale, dale, dale Rápido, rápido Ah, ¿cuál es? Vamos a llevarlo Eh, carri, eh, carri Uh, bueno Me vino bien igual Puto, me llevó la milanesa Ahí está Ahí está, ahí está Estamos y 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 es que no han visto las luces me cago en dios voy a llamar a una ambulancia me cago en la puta que solo recibe mensaje me cago en dios se encuentras bien me cago en dios, se encuentras bien no, pero no, no, no hay vacío, soy delroy que te llevo el chabón nos ve de cerca y tu mas creo ay dios mio que me lo he cargado y No, no, no. Ay, Dios mío, que me he intentado meterlo en el coche, a ver si puedo. Voy a coger uno primero. Ay, vamos. Ahora cogeré al otro. Cuántas veces somos, gente? Cuántas veces que somos? Voy a coger. Todavía he impactado a la madrugera. A ver, también. ¿Es escaso o qué, carajo? Vale, y al otro para adentro, a ver si... De la mano con él, el piso morir, pero no lloré, pero no lloré. Ya empecé acá, ¿no? Igual ya en media hora me voy, así que no puedo salir ahora. Y ahora apretó la E, y apretó Kit, y apretó Vulcán. Buena. Sí, me tengo que ir. Igual, antes de irme, puedo verme algo en YouTube. Ok.